Olvídame por Dios Yo te lo pido, yo no quiero ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho mi cariño Que no he sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Cuando al embate de la diaria brega Dígame que el mundo todo es de maldad Oigo la dicha que tu voz me entrega Y comprendo entonces que si hay felicidad Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!